Muy buenas familia, aquí estamos en un nuevo vídeo de Ponce Vlog, hoy en Salva me han intentado que Olga Moreno se meta en directo, pero Olga no ha querido. Lo que no entiendo es que un programa que le ha dado muchísima cera a Olga Moreno porque tanta insistencia para que Marta López fuera donde Olga y que saliera en directo. En fin, aquí os dejo las imágenes. No me puede sacar un plano así de lejos. No, no se la ve desde aquí, mira, aunque eso no se le ve. Acércate un poquito, me dice la dirección que si te puedes acercar desde la distancia, respetando las distancias, como si estuviera... Yo particularmente la respeto por encima de todo y jamás haría nada que ella no quisiera que le pudiera molestar o que le pudiera afectar. Vale, te voy a hacer una propuesta, una propuesta solamente, te juro, te prometemos y además, mira, te vamos a mandar toda la energía del plató porque eres la mejor, Marta, te vamos a dar este aplauso. Pero escúchame, Marta, Marta, mira, le pongo de realidad, Marta, solamente, de verdad, es que no vamos a decirle ni Olga buenas tardes, solamente así de lejos, de lejos. No, Kiko, no, Kiko, porque sé que no quiere y yo ni por todo el oro del mundo, ni por todos los programas del mundo, ni por nada. Y saludar solamente a Ana Luque, acércate. Kiko, Kiko, hazme caso, he estado hablando con ella, ¿vale? No quiere, Kiko, no quiere y yo, particularmente, yo lo voy a respetar, te lo digo de verdad. Te puedo hacer una pregunta, si quieres conteste. Lo que tú quieras. ¿Ella se ha enterado de todo lo que hemos hecho esta tarde aquí en Sálvame? ¿Ella se ha enterado? Sí, claro que se ha enterado. O sea, ¿quién le ha escrito su repre? ¿Ella ha escrito su repre? Kiko, casi no ha hablado con ella, me ha acercado y le he dicho, Olga, ¿te importa que hagamos esto? Y me ha dicho, no, Marta, ni loca. Y una pregunta. Ni loca. Tú contestas si quieres y si no, no. ¿Se ha enfadado contigo? Pues ahora hablaré con ella, pero vamos, yo te voy a decir una cosa y cuesta en este punto te voy a decir que hasta si se enfada lo veo normal. Hasta estoy disgustada yo, Kiko. Pues no, porque tú recibes órdenes. No, no, no. Se ha enfadado contigo. No, es que, Kiko, no, no. Te estoy diciendo que no he hablado casi con ella. Que lo único que le ha dicho, oye, Olga, ¿te importa aunque sea a ti? Y me ha dicho que no, que no, que no, que no, que no. Y yo la respeto, te lo digo, Kiko. Para mí, ni todo el programa de ahí no hay nada. O sea, que yo sabiendo ya que no quiere, no se me ocurre a sacarla ni de lejos, Kiko, ni de lejos. Opino que tanto Olga como Marta, lo han hecho muy bien. Olga porque tiene su derecho de aparecer o no aparecer en un programa. Y Marta porque ha demostrado que es una gran amiga respetando la decisión de su amiga Olga, que podría venderla y no lo ha hecho. No como por ejemplo Ana Luque, que es una amiga de años. Ya se ha visto lo buena amiga que es, que a la mínima la vende en las revistas y a lo mejor en Sálvame. Esperemos hasta septiembre a ver si la contratan de colaboradora. ¿Vosotros qué opináis? Dejarlo en comentarios que los leeré atentamente. Darle like al vídeo para apoyar al canal y si eres nuevo o nueva en el canal suscríbete para enterarte de todo. Un saludo familia. Chao.